Ya estamos programando cuáles serían los distintos escenarios del desconfinamiento nacional, que ojo, no quiere decir que todo mundo va a llegar a la misma normalidad, todavía va a presentarse varias ciudades, varias zonas metropolitanas y en algunas partes en forma dispersa de una curva ascendente. Y esto, quizás se acuerdan cuando yo dije preparémonos para una epidemia larga, lo sigo diciendo, ha sido sumamente consistente. Por cierto, sobre lo que usted decía, esto es muy consistentemente presentado todas las tardes casi. Entonces, preparémonos para una epidemia larga, quiere decir que esto se presenta en parches, hoy tenemos a la Ciudad de México prácticamente en el punto del ACME, Culiacán, Tijuana, Cancún también están cerca del ACME o ya en el ACME, empezarán a descender, pero a este tiempo hay otras ciudades que empiezan a subir su transmisión. Respecto al desconfinamiento, es no sólo escuelas, es trabajos, es vida pública en general y tenemos un grupo de trabajo con el gabinete, en particular la secretaria del Trabajo, la secretaria de Economía, el secretario de Hacienda, el canciller Marcelo Ebrard, el secretario Esteban Moctezuma Barragán, el Instituto Mexicano del Seguro Social y hemos tenido múltiples reuniones. Hoy tuvimos varias sesiones sobre esto y estamos programando ese momento del desconfinamiento.